¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit, ¿viste? ¿Un Papá Pirata? Ahí te va mi opinión en corto. Un Papá Pirata es una película protagonizada por Juan Pablo Medina, Natasha Dupeirón, Marcela Guirado y Miguel Rodarte, dirigida por Humberto Hinojosa Oscaris, a quien conocemos por dirigir la serie de Luis Miguel en Netflix. Esta película nos cuenta la historia de Ian, quien es interpretado por Luis de la Rosa, a quien seguro recuerdas por ser el Luis Miguel adolescente en la serie de Netflix. Ian descubre en el hecho de muerte de su abuela que su padre no es su verdadero padre, sino que es un actor de telenovelas retirado y este hombre se retiró porque ficticiamente golpeó a Adal Ramones en su programa en vivo, ya que estaba borracho en la entrevista y todos lo odiaron. Sabemos que cosas similares ocurrieron en otro rollo en la realidad y Sebastián pasaron en ello para escribir esto. Creo que el guión es un Frankenstein de muchas cosas ya existentes. La dirección es un tanto sobria y por momentos aburrida y aunque es una película no tan odiable, tiene momentos que uno sí llega a pensar ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué rayos estoy viendo esta película? Tiene la actuación de un estando pero que me cae muy bien y amo su podcast de la cotorrisa llamado Slovotsky. Pero la verdad es que, por más que lo quiera, debo decir que es muy mal actor. Amigo, si estás escuchando esto, no es personal, tú sabes que no eres actor. Y creo que hiciste lo que pudiste, pero yo sí noté mucho tu no actuación, cosa que también se debe un poco a la dirección. El resto de los actores creo que pudieron haberlo hecho mejor, pero en general la película es bastante mala. Igual puede que te entretenga un domingo sin nada que hacer, pero no va a cambiar tu vida si no la ves. Eso sí, toca temas poco comunes como la existencia de los furries, cosa que jamás había visto en ningún lado, ya sea tele o cine, a pesar de que conocía de su existencia. Y creo que está cool que toquen temas de este estilo. También esta idea del actor en decadencia es bastante cliché, pero lo del hijo ilegítimo, el cómo desidealizar la idea de que un padre es el que cría y no el que engendra o al revés, y el cómo lo toman los personajes me pareció bastante interesante, pero me habría encantado que profundizaran más y se fueran un poquito más adentro en la estructura. Un papá pirata definitivamente va a pasar desapercibida y probablemente te aburra. Tiene una comedia muy pobre y unos personajes nada profundos por más que lo intenten. Yo soy Shaspit, gracias por ver este video hasta el final y no olvides suscribirte, activar la campanita, dejarme un comentario diciéndome qué opinas tú de la película y compartir este video con tus amigos furries. Yo te veré la próxima vez. See ya. Chau.